Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a calcular la integral de x cuadrada de x entre x cuadrada más 1 elevado a la 3 medios, en este caso vamos a usar una sustitución trigonométrica ya que tenemos aquí una suma de cuadrados y eso va a ayudar a simplificar este exponente fraccionario tenemos tres tipos de sustituciones trigonométricas que son estos tres que corresponden a diferentes casos de cuadrados cuando tenemos sumas o restas de cuadrados, en este caso tenemos una suma de cuadrados así que usamos la primera sustitución trigonométrica y tenemos entonces que b cuadrada es x cuadrada lo ponemos aquí y que a cuadrada vale 1, a partir de ahí vamos a obtener el valor de b y de a sacando raíz cuadrada b va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrada, una raíz con un cuadrado se cancela así que nos queda directamente que b es igual a x y de aquí obtenemos el valor de a sacando la raíz cuadrada de 1 la raíz cuadrada de 1 vale 1 así que a vale 1 ya que tenemos el valor de b y el valor de a sustituimos en esta parte aquí en lugar de b ponemos x y aquí en lugar de a ponemos 1 así que nos queda que x es igual a 1 por tangente de teta pero bueno el 1 no hace falta escribirlo simplemente ponemos que x es igual a tangente de teta esta va a ser la sustitución trigonométrica que usaremos para simplificar esta integral lo siguiente que debemos calcular aquí es el diferencial de x el diferencial de x se calcula derivando lo que aparece aquí del lado derecho y multiplicando por el diferencial de teta la derivada de tangente de teta es secante cuadrada de teta y multiplicamos por d teta vamos a sustituir estas dos cosas en nuestra integral aquí en lugar de x vamos a poner tangente de teta elevado al cuadrado así que nos va a quedar en la parte de arriba tangente al cuadrado de teta por dx que es secante cuadrada de teta por d teta y en la parte de abajo al sustituir aquí en x cuadrada nos queda tangente cuadrada de teta más 1 también noten lo siguiente tenemos aquí un exponente fraccionario que es 3 medios el exponente fraccionario se puede escribir como una raíz en este caso el número 2 que está abajo de la fracción nos indica que es una raíz cuadrada y el número 3 que aparece arriba se queda como exponente de esa raíz cuadrada por eso es que aparece raíz cuadrada al cubo eso es lo mismo que 3 medios y aquí en lugar de x cuadrada bueno tenemos tangente cuadrada de teta y el 1 aquí aparece bueno ahora lo que vamos a hacer aquí es simplificar esta integral lo más que podamos aquí tenemos tangente cuadrada de teta más 1 así que vamos a utilizar una identidad trigonométrica para simplificar esta parte esta identidad tangente cuadrada de teta más 1 es igual a secante cuadrada de teta sustituimos aquí y entonces nos queda secante cuadrada de teta eso adentro de la raíz cuadrada y todavía se tiene que seguir elevando al cubo ahora este cuadrado con esta raíz cuadrada se cancelan así que simplemente queda secante de teta elevada al cubo ahora aquí podemos hacer algunas simplificaciones aquí secante cuadrado de teta es como si tuviéramos dos secantes y aquí secante de teta al cubo es como si tuviéramos tres secantes podemos cancelar las dos secantes que aparecen arriba con dos de las que aparecen abajo y entonces abajo nos va a sobrar una secante por lo que nos queda la integral de tangente cuadrada de teta y abajo una secante de teta nada más ya que se cancelaron dos de arriba con dos de abajo entonces queda secante de teta en la parte de abajo ahora hay que calcular esta integral trigonométrica para calcularla vamos a utilizar una identidad trigonométrica bueno esta misma identidad de aquí para convertir la tangente en secantes de aquí si este uno que está sumando lo pasáramos restando nos queda que tangente cuadrada de teta es igual a secante cuadrada de teta menos uno así que esto lo sustituimos aquí en la parte de arriba y nos queda entonces la integral de secante cuadrada de teta menos uno entre secante de teta esta integral se puede separar en dos integrales por un lado dejamos la integral de secante cuadrada de teta entre secante de teta de teta y en otra integral dejamos la integral de uno entre secante de teta de teta y este menos que era de la resta lo ponemos aquí como una resta de integrales aquí vamos a hacer las simplificaciones necesarias secante cuadrada de teta entre secante de teta se cancela una secante de arriba con una secante de abajo y simplemente queda secante de teta por de teta y aquí utilizamos otra identidad trigonométrica uno entre la secante de teta es igual al coseno de teta entonces esto lo escribimos como la integral del coseno de teta de teta estas dos integrales son inmediatas se resuelven directamente con el uso de fórmulas la integral de secante de teta es el logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta y la integral del coseno de teta es el seno de teta y finalmente agregamos la constante de integración porque ya terminamos de resolver todas las integrales este de aquí es el resultado pero se encuentra en términos de teta mientras que originalmente nosotros teníamos como variable a x así que lo que hay que hacer es regresar a nuestra variable original que es x no debemos dejar el resultado con una variable distinta a la que teníamos originalmente así que es necesario regresar a la variable x voy a borrar todo esto y entonces este es el resultado que hemos obtenido hasta este momento ahora vamos a ver cómo regresar a la variable x para ello vamos a recordar el cambio de variable con el que empezamos que es este de aquí dijimos que x es igual a tangente de teta si volteamos la ecuación escribimos que tangente de teta es igual a x y lo que vamos a hacer es utilizar un triángulo rectángulo para calcular el valor de las funciones trigonométricas secante y seno vamos a dibujar entonces un triángulo rectángulo como este de aquí que tiene su ángulo de 90 grados en esta parte recordemos que el ángulo de 90 lo representamos con un cuadradito y tenemos otros dos ángulos que es este ángulo de aquí y este ángulo de aquí uno de esos ángulos lo vamos a llamar teta puede ser cualquiera de los dos no importa el que elijamos nos va a dar el mismo resultado yo voy a elegir por ejemplo este ángulo de aquí entonces aquí vamos a poner teta y lo que vamos a hacer aquí es colocar los datos que tenemos nosotros sabemos que tangente de teta es igual a x esto lo podemos escribir también así tangente de teta es igual a x sobre 1 para poder utilizar aquí la definición de tangente que recordemos que es cateto opuesto entre cateto adyacente por eso es que conviene escribir esto como fracción poniéndole un 1 abajo y de esa manera vamos a poner el cateto opuesto como x y el cateto adyacente como 1 aquí en el triángulo rectángulo hay que recordar que el lado más grande del triángulo rectángulo se llama hipotenusa que es el lado que se encuentra frente al ángulo de 90 grados que el lado que se encuentra junto al ángulo se llama cateto adyacente o sea este de aquí y el otro se llama cateto opuesto entonces con eso en mente como el cateto opuesto vale x ponemos aquí una x y el cateto adyacente vale 1 así que ponemos aquí 1 y nos hace falta saber cuánto vale la hipotenusa para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras que recordemos que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos así que para utilizar el teorema de Pitágoras vamos a ponerle alguna letra a la hipotenusa vamos a llamarle por ejemplo C y entonces usamos el teorema de Pitágoras y lo escribimos de esta manera de un lado de la ecuación se debe poner la hipotenusa al cuadrado o sea que es C al cuadrado y del otro lado de la ecuación se ponen los catetos al cuadrado y sumándose o sea ponemos la x al cuadrado el 1 al cuadrado y se deben de estar sumando bueno de aquí simplemente lo que hay que hacer es despejar C para encontrar su valor y sustituirlo aquí simplemente este cuadrado lo quitamos pasándolo como raíz cuadrada y nos queda entonces que C es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 aquí noten que 1 al cuadrado es 1 por 1 así que por eso aquí nada más se pone el 1 esto de aquí entonces es el valor de C vamos a escribirlo aquí en lugar de poner C ponemos raíz de x cuadrada más 1 y ahora sí ya podemos encontrar el valor de secante de teta tangente de teta y seno de teta bueno la secante se calcula como la hipotenusa entre el cateto adyacente esa es su definición entonces en este caso como esta es la hipotenusa y este es el cateto adyacente para resultar que la secante es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 entre 1 o lo que es lo mismo simplemente la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 no hace falta estar dividiendo entre 1 o sea lo podemos escribir de esta manera y bueno la tangente de teta ya sabemos que vale x así que esa no hace falta calcularla de nuevo desde el triángulo ya sabemos que vale x solamente nos falta calcular el seno de teta el seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa en este caso el cateto opuesto vale x y la hipotenusa es la raíz de x cuadrada más 1 entonces lo sustituimos aquí y nos queda x entre raíz de x cuadrada más 1 y ahora sí estas cosas hay que sustituirlas en nuestro resultado que hemos obtenido aquí lo sustituimos y entonces nos queda en primer lugar el logaritmo natural de la raíz de x cuadrada más 1 que es el valor de secante de teta y luego más la tangente de teta que es simplemente x así que nos queda más x aquí y luego eso menos el seno de teta que es esto de aquí entonces ponemos menos x entre raíz de x cuadrada más 1 y más la constante de integración y esto de aquí es finalmente el resultado de nuestra integral en los siguientes vídeos vamos a ver cómo resolver estas cuatro integrales trigonométricas bueno, mediante sustitución trigonométrica realmente el procedimiento que se sigue es el mismo que hemos estado viendo en los últimos vídeos así que los invito a que ustedes los resuelvan en su libreta y ya en los próximos vídeos verifican su respuesta estas tres primeras integrales ya las había resuelto hace algún tiempo en mi canal así que posiblemente vean una diferencia en la calidad de los vídeos porque bueno, son vídeos que ya tienen como un año o algo así que los hice así que simplemente los voy a agregar aquí a la lista de integrales les voy a poner su número a cada una de estas y después resolveré esta entonces los invito a que ustedes resuelvan estas cuatro integrales en su libreta y ya en los próximos vídeos verifican su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios adiós